Hey que tal raza como están? Bienvenidos a un video mas del canal y pues en este video les traigo como identificar si un item es mejor que otro, entonces es algo que me han estado preguntando mucho, me han dicho es que tengo dos items y no se cual es mejor porque por ejemplo un item me da mas poder de ataque pero yo siento que no ataco mas o etc aguanto menos, todo esto lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo por items y se los voy a explicar todo y esto no solo es para druidas sino que ademas va a funcionar para todas clases asi que como siempre les recuerdo que se queden a ver el video completo para que no pregunten cosas que vienen en el video y sobre todo pues bueno si te gusta el contenido, si te gustan las guias de este tipo suscríbete al canal, mas del 90% no estas suscrito a este contenido y la verdad es que creo que les esta gustando asi que pues me ayudarian un monton para que yo trajera mucho mas videos asi que pues bueno vamos a empezar con la guia y chequen esto la verdad es que esta bastante interesante como saber exactamente que items necesito y como saber si mis items son mejores o no son mejores primero que nada el primer consejo que les voy a dar y creanme que es sumamente importante y es que conozcan su build, de nada sirve que copien la build de alguien o que simplemente pongan la build que yo les pongo siempre en los videos si no saben como funciona y porque funciona la build en mi caso por ejemplo ahorita traigo la build de rasguño entonces lo que hace esta build es simplemente utilizar nuestra habilidad básica y con ese hacer un montón de daño pero bueno porque funciona esta build, porque esa habilidad básica hace tanto daño y porque no necesitamos una habilidad principal bueno pues es debido a este bastón ya se los había explicado en el video anterior igual si no lo han visto vayan a verlo después de que terminen este video entonces con eso vamos a saber que bueno nuestra habilidad principal es la que va a hacer daño entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer con que funciona la build, con que vamos a hacer daño y enfocarnos justamente en eso, en este caso yo como sé que voy a hacer daño con rasguño me voy a enfocar en rasguño, entonces como pueden ver tengo rango 13 de 5 que es bastante y con esto pues bueno voy a hacer mucho daño ¿por qué? porque es la habilidad con la que voy a hacer daño entonces maximizar la habilidad siempre, siempre, siempre les va a ayudar a que su build funcione mejor porque a mayor rango de habilidad pues bueno nuestro daño aumenta muchísimo es nuestro daño base más aparte pues bueno el atributo principal en este caso en mi caso es la voluntad, entonces como pueden ver tengo 452 de voluntad debería tener más por eso tengo poder ataque tan bajo pero bueno aumenta el daño de habilidad en 45.2% entonces todo este daño que voy a hacer lo voy a incrementar un 45.2% por eso es importante subir la habilidad y también por eso es importante subir nuestro atributo principal el con el que hacemos más daño, en este caso en mi caso del druida ustedes pueden tener a lo mejor como un pícaro pues destreza a lo mejor un bárbaro pues fuerza, mago, inteligencia, etc. me van entendiendo con el punto entonces hay que maximizar nuestro atributo principal y hay que maximizar la habilidad que vamos a estar utilizando créanme que hay mucha gente que lo pasa desapercibido, no entiendo por qué pero la habilidad principal es lo que hace tu daño entonces ese es el primer punto para diferenciar si un objeto es bueno o no y eso es lo primero que ver, si ese objeto trae voluntad pues obviamente es un objeto bueno no me voy a meter en únicos porque los únicos no podemos mover nada de esto es decir los únicos vienen tal cual y no se pueden cambiar por ejemplo mi casco, pues bueno mi casco no tiene o sea tiene 20 de espíritu como máximo en mi el 20 de espíritu no me sirve porque no utilizo espíritu o sea realmente siempre tengo mi espíritu full y también una de las dos pasivas legendarias que es las habilidades de tormenta tienen un 15% a 25 de probabilidad de otorgar 4 espíritu pues no me sirve pero lo otro si me sirve entonces este como es único pues bueno lo vamos a descartar pero generalmente como este casco este casco tiene cosas que me gustan mucho y hay cosas que no me gustan por ejemplo tiene rangos y es a lo que voy cualquier cosa que dé rangos es mandatorio que va a funcionar ¿por qué? porque entre más rango como les comenté más daño mucho más rango, mucho más daño y podemos hacer que todo tenga un poquito más de sinergia entonces este por ejemplo tiene 3 rangos de lobos no me sirve a lo mejor a mí pero a lo mejor en otra build jalaría bastante bien ¿por qué? porque maximizaría nuestros lobos es decir lo ponemos aquí vamos a habilidades y ya tenemos 3 de 5 o sea ya es bastante lo que hacemos de daño vamos a quitarlo otra vez ahorita estarían haciendo 5703 a 6971 de daño activo y 404 a 494 de daño pasivo lo quitamos y vean como esto cambió de 4387 a 5362 y de pasivo pues bueno 311 a 380 entonces como les menciono los rangos son sumamente importantes saber cómo funciona la build es sumamente importante y obviamente todo lo que nos dé rangos mientras funcione con nuestra build va a jalar entonces hay que tenerlo mucho en cuenta los cascos nos van a dar pues pasivas defensivas nos van a dar reducciones de daño reducciones de algún tipo vida y además nos van a dar rangos en nuestras habilidades entonces para que lo tomen mucho en cuenta por ejemplo este aquí lo voy a poner para que me vean que tiene pues bueno tiene vida máxima tiene sanación recibida 2 rangos de liana venenosa 7 regeneración de barrera si nuestro build funciona con barrera es un buen casco si no va a funcionar con barrera pues ni al caso de que lo pongamos o por ejemplo este que pues tiene resistencias regeneración de barrera armadura y vida entonces hay que checar más o menos como jala la build por eso les digo que es lo más importante es que conozcamos nuestra build y sepamos cómo funciona los chest o bueno la pechera o el peto nos van a dar habilidades ofensivas y defensivas y además nos pueden dar nuestro atributo entonces es importante pues bueno que tengamos ese atributo y probablemente estén diciendo bueno si no tiene pues bueno el atributo principal como dijiste ¿por qué lo tienes? porque la habilidad legendaria dice la forma de hombre lobo ahora es tu verdadera forma y obtienes más 2 de rango para todas las habilidades de hombre lobo entonces chequen esto como hombre lobo ahora es mi verdadera forma y como todas las habilidades de tormenta se convierten en habilidades de lobo automáticamente dos rangos a todo lo de tormenta dos rangos, dos rangos, dos rangos y todo lo que voy a usar como defensivos por ejemplo armadura de ciclón va a tener más dos rangos lo cual está muchísimo mejor lo del aullido pues bueno también más dos rangos sin hacer absolutamente nada lo de huracán más dos rangos entonces ven como empieza a tener más sinergia todo este tipo de cosas por eso es que este peto es bueno de hecho tengo mejores petos pero me gustan esos dos rangos porque a final de cuentas le va a dar dos rangos más a rasguño que es mi habilidad principal con la que voy a hacer daño y eso va a hacer que mi build funcione más además de eso pues bueno el peto nos va a dar daño de cierto tipo en este caso pues bueno a mí me da 5.5% de daño físico como pueden ver mi rasguño da daño físico por lo cual mi peto es bueno y me ayuda con este daño a escalarlo 10% de daño de veneno este también hace daño de veneno por una habilidad que está justamente aquí los golpes críticos con habilidades de hombre lobo infligen un 38% de su daño base como daño de veneno durante 4 segundos entonces también va a incrementar nuestro daño de veneno vamos a tener 5.5% de reducción de daño de enemigos que están en estado de envenenado obviamente esto nos va a ayudar a aguantar un poquito más que es las defensivas que tiene el peto y velocidad de movimiento entonces pueden tener otros petos que también estén más o menos yo el que usaba déjenme ver cuando no tenía este es este chequen lo que tiene tiene daño de habilidad de compañero que no me sirve para nada pero era el que tenía entonces regeneración o generación de barrera que tampoco me sirve daño de habilidad de tormenta no me sirve al menos no para la will que estaba usando o la will que estoy usando ahorita entonces por eso lo cambié porque dije estos stats conforme mi will son basura no hago daño de tormenta no este de la vida de tormenta perdón tengo más 8 de daño plano está bien pero no tengo compañeros no tengo o sea la generación de barrera no es suficiente realmente este peto es muy malo al menos para mi will si por ejemplo este otro peto tiene 13% de daño de habilidad máxima si uso habilidad máxima entonces podría jalar 9.5 de daño al cambiar de forma bueno pues aquí ya no me serviría porque siempre estoy como lobo pero si quitaron el peto y lo cambiara pues bueno no estaría como lobo entonces si me sirve 16.5 de daño abrumador con habilidades de hombre oso pues bueno ahí ya no me sirve porque yo estoy como oso entonces eso es lo que quiero que entiendan de cómo ver los objetos vamos a ver el objeto más importante que considero bueno son 3 objetos importantes pero yo creo que estos son los más importantes y es en lo que más nos tenemos que fijar y que obviamente vamos a estar cambiando más el primer objeto y creo que es el más importante es los guantes porque son los más importantes porque los guantes nos van a dar muchísimos atributos ofensivos pero sobre todo los guantes nos pueden dar también habilidades es decir rangos de habilidad déjenme aquí por ejemplo tengo este nos da también nuestro atributo principal pero bueno tenemos daño por ejemplo este es muy malo pero este de aquí abajo a ver si tengo uno que esté mejorcito mmm chequen este este está muy bueno sin embargo es muy bajo entonces tenemos voluntad lo cual está chido no podemos subir este ítem como para hacer un breakpoint y que realmente valga la pena pero tenemos 7% de probabilidad de golpe crítico que eso es muy bueno para ser más crítico tenemos velocidad de ataque con pocas cosas tenemos velocidad de ataque entonces los guantes son una de ellas y 10% de golpe crítico con habilidades de 2 entonces como les digo los guantes son sumamente importantes porque tenemos tenemos stats de daño es decir esto es lo que va a hacer que incrementemos muchísimo nuestro daño chequen este también por ejemplo tenemos golpe crítico contra enemigos heridos si nuestra build funciona con enemigos heridos esto nos va a servir tenemos más 2 de rango de tornado y es lo que les comento este por ejemplo si lo pudiéramos subir a 825 tendríamos más 4 rango de hecho yo estoy buscando un mejores guantes porque estos son una basura chequen lo que tienen los guantes míos son una basura golpe afortunado tienes hasta un 13% de probabilidad de ralentizar esto siempre lo de control de multitudes viene muchísimo muy bien ya se lo expliqué en otro video 19% de daño de golpe crítico con habilidades de hombre lobo ok ese me sirve porque voy a estar en hombre lobo 15.5 de daño de golpe crítico de rayo como este va a estar aplicando no solo rasguño sino va a estar aplicando también este que es golpe tormente entonces también me sirve porque pues jala muy bien ¿qué más tenemos? tenemos 6.5 de probabilidad de golpe crítico también la probabilidad de golpe crítico nos ayuda me falta a lo mejor en lugar de golpe afortunado me hubiera gustado tener voluntad y a lo mejor el 19% de daño de golpe crítico de habilidades de hombre lobo o el de crítico de rayo me hubiera gustado tener los rangos de la pasiva rasguño uff estaría brutal estos guantes entonces chequen los guantes si pueden conseguir uno que les dé más rango a sus habilidades va a ser una brutalidad créanme que van a escalar el daño de una manera que no se imaginan porque así es como funciona Diablo 4 y funciona muy bien de esta manera entonces los ítems tienen prediseñados qué stats van a caer es decir cuál es el rango de stats que pueden caer y lo pueden también checar en una página que se llama Data Mine Diablo o algo así de rato la pongo en el directo pero para que lo tomen mucho en cuenta y lo chequen porque realmente esto es algo que va a cambiar su manera de ver cómo jugar y obviamente los va a ayudar a hacer más builds y decir esto puede jalar con esto porque tengo esto o esto es mejor que esto en cambio si no saben pues obviamente cómo identificar los objetos no les va a servir en los pantalones este es el segundo creo que es el segundo más importante estoy entre el arma y los pantalones pero bueno vamos yo creo que los dejo exactamente en el mismo nivel pero bueno porque son importantes los pantalones los pantalones nos van a dar todas las resistencias todas nuestras defensivas básicamente entonces para poder identificar unos buenos pantalones en este caso yo tengo unos únicos que no viene al caso para checarlos pero los que tenía anteriormente deben de estar como por aquí que son estos entonces qué es lo que nos dan nuestros pantalones reducción de daño mientras tengamos fortificación vida que es sumamente importante a mí me gusta muchísimo tener un montón de vida al menos si llevan la build de oso estos pantalones están excelentes porque entre más vida van a hacer más daño regeneración de vida no me gusta para nada creo que es uno de los peores stats que puede haber si algo tiene regeneración de vida simplemente no sirve ¿por qué? porque es mejor reducir el daño que estar generando vida o sea no hay nada que haga un breakpoint como para generar tanta vida que no te mate entonces la regeneración de vida es una basura literal ni siquiera lo tomen en cuenta si tiene algo mucha regeneración de vida pues no no les conviene 13.5 reducción de daño hay enemigos que están en estado de envenenado entonces como pueden ver son reductores de daño son defensivos vamos a tener un montón de stats para reducir el daño con los pantalones entonces chequen bien los stats de los pantalones porque todo es reducción todo es reducción por ejemplo aquí tenemos también nos puede dar atributos entonces aquí son 16 a todos los atributos que es muy pobre pero no importa es a todos los atributos por eso están bajo probabilidad de obtener pociones también está bien si queremos estar pegando y que salgan pociones pues bueno está más o menos no me gusta mucho pero aquí no lo puedo cambiar 5 probabilidad de sanar esto se me hace una basura esto es totalmente innecesario 13% de sanación recibida también es malos estos pantalones son muy malos pero el efecto del legendario es muy bueno o del único los efectos que te sanan más de 100% de vida te atorgan una barrera de hasta un 60% de tu vida máxima que dura 8 segundos entonces este es por lo único que lo tengo pero sinceramente creo que debería haberlos cambiado por algo mejor a lo mejor este estaría mucho mejor y aguantaríamos más porque tenemos más reducciones y lo podemos ver todo en esto en defensivo chequen por ejemplo aquí armadura tenemos 3962 aquí ya subió nuestra armadura como pueden ver y obviamente todo esto sube muchísimo más contribución de armadura probabilidad de esquivar bonificación de barrera todo esto sube ¿por qué? porque esta me da muchas más defensivas entonces chequen bien los pantalones como les digo todo lo que regenera vida para mí es una basura es mi gusto muy personal de jugar juego más ofensivo creo que entre más rápido mates un wey es mucho mejor a que estés esperando a no sé tener muchas resistencias y que no lo puedas matar o te atardes mucho pues realmente no tiene caso pero por lo pronto pues bueno este es el que tengo como pueden ver también en los los sockets siempre hay que soquetear todo lo que podamos a mí me falta ponerle socket a esto pero bueno en la armadura pues bueno reducción de daño mientras tengamos fortificación siempre voy a tener fortificación porque pues bueno vamos a hacer que tengamos fortificación entonces por eso es importante al menos para mí traer zafiros en nuestra ropa al menos para esta build en la anterior build en la del oso yo traía rubí porque el rubí me daba más vida y con eso hacía mucho más daño entonces conozcan su build no nada más la copien conozcan la build cómo funciona por qué funciona qué es lo que hace que funcione y pues bueno mi tercer item es obviamente el arma para mí no hay mejor arma que un arma de dos manos y lo digo porque ninguna arma te va a dar tanto como un arma de dos manos un arma de dos manos hace que dupliques las cosas y los stats del legendario entonces es una brutalidad realmente no tiene comparación con nada más chequen esto por ejemplo furia parda que tenemos el estampado o el aspecto del lobo temible entonces furia parda ahora te transforma en hombre lobo temible como hombre lobo obtienes 22% de velocidad de movimiento y una reducción de 44% del costo de espíritu este lo tenemos exactamente en lo mismo pero en las armas es el aspecto del lobo temible entonces qué es lo que hace por ejemplo aquí este sería un 18% aquí por ejemplo es 22% pero aquí sería un 18% el aspecto pero chequen la reducción y la bonificación del 76% a la reducción del costo de espíritu entonces es el doble literal es el doble de cualquier cosa y hay un arma justamente que tengo aquí chequen esta es exactamente lo mismo que los guantes que tengo aquí pero en este caso para mi build de tornados de lobo utilizaba esta arma ¿por qué? porque me da un 92% de reducción del costo de espíritu esa era una locura literalmente podía estar spameando tornados casi infinitamente no encontré una que fuera del 100% al menos no me ha caído si no obviamente se lo pongo aquí ¿por qué? porque mientras tú tienes furia parda esto no te va a costar absolutamente nada estar spameando los tornados que se te den tu regalada entonces es por eso que yo considero que el arma de dos manos si pueden es mandatoria ¿por qué? porque es demasiado el bonus de daño que nos dan podría jalar algunas builds con armas de una mano pero la verdad es que yo considero que las armas de dos manos están rotas o sea es demasiado lo que te ofrecen por simplemente los ataques que damos o sea no es tan lento fíjense aquí damos un ataque por segundo por ejemplo este 1.10 ataques por segundo realmente no es no conviene y pues bueno también las stats que tenemos pues bueno obviamente son muchísimos buenas stats de daño tenemos rangos también por ejemplo 6 aquí me da 6 de rango para rasguño en este caso es único no se puede cambiar pero por ejemplo este como veríamos si es bueno o no pues bueno 33% de daño golpe crítico con habilidades de hombre lobo jala 40% de daño de vulnerabilidad vulnerabilidad es un ahorita voy a eso pero bueno esto es muchísimo muy bueno 46% de daño enemigos en estado turdido pues aquí tendríamos que poner una build que estuviera turdiando a los enemigos para que nos diera ese 46% 81% de daño abrumador pues bueno eso sería ya más a lo mejor con la build de oso pero creo que me están entendiendo a lo que voy llegando o sea yo sé que no vamos a encontrar el god roll o es muy difícil que lo encontremos pero por eso es que yo guardo algunas cosas que digo bueno esta si podría valer la pena tiene 8-16 que es muy bueno me da 36% de daño de habilidad principal 52% de daño a todos los atributos 46% de daño de por ciento a los enemigos en estado turdido lo cual es muy bueno y 14% de daño con el tiempo esta para la build del lobo de tornado podría jalar muy bien si pudiera ser que los enemigos estuvieran aturdidos o simplemente podría cambiar ese 46% de daño a los enemigos en estado turdido y ponerle pues no sé otra cosa que fuera a lo mejor con veneno o con físico que los tornados son físico y estaría hablando de un arma ya subiéndola pues son 25% son 8-41 entonces esta arma estaría sumamente bien para esa build por eso es que la estoy guardando entonces para que más o menos entiendan cómo va el asunto en amuletos aquí hay algo que está bastante interesante tenemos resistencias tenemos también cosas de ofensivas pero también tenemos rangos en las pasivas y esto es algo que deberíamos de estar buscando cuando menos en amuletos en mi caso me da por ejemplo este amuleto más 2 de rangos en la pasiva de garras tóxicas entonces si nos vamos a las habilidades me va a dar estos 2 de rango como pueden ver aquí tengo 5 de 3 y esto es debido al amuleto entonces todo esto va a ser sinergia y va a hacer que hagamos más daño 7.5 de daño al cambiar de forma pues bueno aquí en este caso no voy a cambiar de forma eso no me sirve pero reducción de daño mientras tengamos fortificación esto nos va a servir para aguantar más y 4.6% de reducción del daño este es flat entonces es bueno la verdad es que es un bueno y aparte me da resistencia a todos los elementos este amuleto me gusta está bien aparte el poder de objeto es bastante bueno igual con los anillos pues bueno tenemos resistencias y tenemos pues a fijos igual defensivos y ofensivos entonces 3% de probabilidad de golpe crítico al igual que los guantes nos va a dar daño de algún tipo por ejemplo aquí daño de vulnerabilidad que es sumamente bueno lo vuelvo a decir y 5% de golpe afortunado que también esto puede ocurrir en el amuleto pero sinceramente bueno a mí no me gusta muchísimo esto del golpe afortunado la verdad es que depende del depende mucho de la habilidad depende más de la habilidad que del golpe afortunado en sí para que lo tomen mucho en cuenta por ejemplo tenemos este otro que tiene regeneración de vida cual no está chida pero tiene pues bueno vida máxima lo cual está bien y tiene un montón de resistencias así como daño por el tiempo y daño de veneno que también hacemos son cosas que deberían de tomar en cuenta probabilidad de golpe crítico daño de golpe crítico porcentaje de velocidad de ataque como por ejemplo en estos guantes y como les digo los objetos principales que deben estar buscando sí o sí son guantes pantalones y arma estos son los que van a catapultar su daño lo que van a hacer que pues su build empiece a funcionar como tal ahorita mi build es una en comparación a la del tornado es una build que está apenas apenas estoy empezando a armarla bien 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 a buscar objetos y todo ese tipo de cosas pero por lo pronto ahorita puedo hacer creo que 8 niveles 10 niveles más que mi nivel actual del personaje lo cual está bien entonces como tengo que hacer videos y tengo que pues voy a estar explicando todo esto y tengo un montón de responsabilidades bueno no he podido subir mi personaje hasta el level 100 pero pues espero que en estos días me acompañen en los directos la verdad es que les agradecería un montón estar ahí platicando sobre todo para dudas si tienen dudas de algún específico vayan a los directos pero bueno básicamente esos son mis mejores consejos para poder entender el concepto de Diablo 4 entender los stats y escoger obviamente nuestros mejores stats si te gustó o te sirvió el video dale like pero sobre todo suscríbete activa la campanita para que no te pierdas estos videos y pues los siguientes videos que voy a hacer de Diablo 4 yo soy Vox y los espero en otro video de Diablo 4 chau 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 chau